Cuando el llego su objetivo era sacar a Lupillo Y dice Maripilli que cuando llegó era el primero que estaba tan insistente en sacar a Lupillo Rivera En la casa de los famosos o en la casa de los santos Nadie hace nada, entiendes, entonces yo digo guau, en que reality estamos En la casa de los famosos o en la casa de los santos Y pues ahí comenta Maripilli que a estas alturas muchos están haciendo los santos Los que no hacen nada Y eso le molesta a ella porque dice que entonces en que reality están En la casa de los famosos o en la casa de los santos Que porque ahora resulta que nadie hace nada, que nadie hace cosas malas Que todos son buenos Y pues comenta Maripilli que son solamente unos hipócritas De los santos, de los falsos profetas Es que más bien Aparte el que más dice es el que más hace Claro Y ahí comenta Rome Que el que más dice que no hace es justamente el que más hace Refiriéndose a Paulo Quevedo Hace unos días, de hecho no tiene mucho que Maripilli Supuestamente ya había hecho las paces con Paulo Y le había dicho que su público lo iba a salvar Y ahora de nuevo ya está en contra de él El que más dice, ese mismo es el más que hace El que más angelito se hace Pero bueno, que opinas al respecto de todo lo que se está dando ahorita En la casa de los famosos Con la eliminación de Cristina Ya la tendremos el día de hoy En la gala Junto con los panelistas Y los exhabitantes Los eliminados Seguramente se reencontrará con Clovis Ya veremos ahí Clovis Si le aplica la misma de hasta luego Mari Carmen O la de a llorar a la llorería Como sabemos Cristina fue la que más se burló De la salida de Clovis la semana pasada Y pues ahora le tocó a ella Pero bueno, aquí está Mari Pili Por ahí está Rome Ya arreglando su cuarto Porque el día de hoy Bajan de nuevo aquí De hecho ya bajaron Ya tienen que estar aquí abajo En su cuarto Esa suite ya va a ser ahora Para el nuevo líder de la semana Vimos que en esta semana Le ayudó demasiado a Rome El hecho de que él se convirtiera en líder Puesto que Este Logró inmunidad Y de esta manera Los demás equipos Se nominaron entre ellos Y salieron demasiados nominados Ya veremos el día de hoy Quien gana esa prueba Pero mientras Ya están aquí los chicos Nuevamente En su cuarto Tierra Cuando él llegó Su objetivo era Sacar a Lupillo Y pues ahí dice Mari Pili Que de Pablo Cuando él llegó Su objetivo era Justo sacar a Lupillo Y si lo vimos De hecho Desde las entrevistas Que les hacía Telemundo Como Pablo Comentaba eso Que su objetivo Principal Era sacar A Lupillo Rivera Y que se quería Unir a tierra Ya vimos que dentro Cambiaron totalmente Las situaciones Y no se dio eso Pero Al final del día Vaya Duró más Pablo De lo que esperábamos Ya se acerca la final Y ya se está colando Bueno También aparte De que La producción Ayudó demasiado A los nuevos De que les dio Casi un mes de inmunidad Entonces También eso Tiene mucho que ver Que sigan dentro De la casa Porque si no Ya hubieran sido Eliminados Yo creo Desde cuando Pero bueno Déjame saber Que opinas En los comentarios De esta situación Que sigan dentro Que sigan dentro Gracias.